Si me hubiera una máquina para mejorar armas, ahí sí. Entonces ahora andate a tu mapa teca y te va a decir cuándo ya te va a salir la mítica. Mítica. Y acá sale la hammer, que es la que te gusta. Nó que te gusta. Me asusta por lo menos. La que te asusta lo que te gusta. Vos, ¿sí están desapareciendo esa onda? No me dejas hacer parakurmoso? Ahí vuela. El teca tiene mara. Voy nas, voy nas. ah si ya me van a matar esta toque esta toque si esta toque me lo delete pero sale esta jugada atrás dos es que el otro de atrás me deleteo chute y me la había craqueado ahí necesito ayuda aquí si me ayudan me maté a uno buena 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 machín esta muerto corriendo buena esta es la india que la dejé un toque que buena segui segui la spameando ahí como ellos que buena que buena 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 buenisima esta muerta puta de la chingada hay mas todavia echatelo el chingada un chingada y cuida ah ahi esta un Splash! Alá, vete a ver un chingano! Habrá tu corona lo mismo? ¿Cómo estás? ¡Me voy! ...es las fregadas que esta quedando... ...es para agarrar tarjetas y este... Ahí está, ahí está, ahí está Uh, no, ya no me hagan... Correcto, correcto, sí ¡Vida, vida, vida! ¡Machín, vida! ¡Está hecho...! ¡Machín, culete! ¡Aaah! ¡Ja, ja, 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 ja! Cuérdate con vida verde ¡Viva verde! Es como que curarte en mi vida, dale, que dale No, no, curarte en tu vida, bebé ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ay, me siento en mi vida! ¡Uh, qué buena, qué buena, qué buena! Usa el aeronave de choque ahí para que se caiga ¡Hija de perra! ¡Es muy buena ahora! No tanto, pero bueno ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Pero te mato ¡Ay, mira, 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 mira! ¡Ahí, mira, mira, mira! ¡Que pone paredes, machín! ¡No, que viene paredes! ¡Que le ha hecho, que le ha hecho! ¡Buena, buena, buena! ¡Buena, buena! Me pudo construcción encima de mi vida, de mi... ¡Lisa! ¡Buena! ¡Revite, revite, revite! ¡Qué perra, güey! ¡Ahí! ¡Cuidado! ¡Pretapa, el reen! ¡Ahhh, la reen! ¡Mira, ven, el reen! ¡Mira, ven el legendario de los que me gustan! ¡Ay, mí la vodoooh! Ay, ven la vodoooh. Ahí están sus cosas. Ahí están sus, sus... ¡Ahhh! Sí, porque la zona quedó hasta acá... ¿Atrás, donde estaba hoy? Construíste un conito ahí donde estaba mi estaría. Ahí está la mía, vete a él Ahí tengo ganas de shot Hay, hay un Rift, ¿no? Ah, tengo Rift, dos creo Dos Rift Te pones duraz Falta una tarjeta, ¿verdad? Si, no, falta la mía Ahí está, ahí está Ahí está, solo editarme Y ahora tú con sus armas Y ahora tú con sus armas Agarra tus legendary, güey Es muy legendary Ahí está ¡Vámonos! ¡Vámonos! La otra pendeja dice que va a recargar esto A todos los cuartes, chole y machín Esa huevos, el machín es una máquina, mano Con cuartas existencias, güey Chhhh Mano, yo te lo juro que Vi a todos enfrente No sé quién está atrás de mí Que fue la que me deleteó Vos, yo te ayudé con la que vos tenías Y la deje blanquita Pero todavía no Ah, es que le dole uno de cien Editándole, estaba para darle Para terminarla y... La otra, choque Me deleteó por otra Y guardate el Rift por si te llega Sí, voy a querer usar el Rift por si me empezó a spamear a los coches y todo Y no lo ve ¿Tienes paredes de...? No, no Ahí es hundidito, no te ven ahorita con la niebla, va Pero está bien, porque capaz no es ni fácil Ay, me dejó la escopeta ahí, por favor Esh, cachate Y con coronas, maldito A vos, los cuatro tenían coronas Y a los cuatro me los maté al monperos Servidos, muchachos Ahora yo me voy a quedar aquí tranquilo Mientras ustedes matan a todos los demás Porque yo ahí hice mi trabajo Jajaja Con que consigo yo armes Tengo chingos materiales por si necesitan Buena onda, voy a ver cuantos consigo y si no consigo los perfeitos me donas También si está cargando el KUN pero... Si se quieren montar Ahí está no un DUN de nada Rápido con mi combo Rápido con mi combo What the fuck, que susto wey No hombre, no me la puedo creer Que campero, es que susto de ese tío Es que no se mira nada con la... No se mira nada wey Y está en la casa Jue de la brava puchica ahí cerca del Stark Ah, ya construyó Ya le metí Suntiamelo si no... El tiré a la granadita si no Está curando, está curando Ah, ya llegaron los demás A la madre, son... Lame machine Si, regresaste Te vas a pinche machine Yo y yo y yo en camino Ojalá me alcance esta onda Si me alcanzó Pero nos vienen siguiendo Si es que son 3 wey A la madre otra, te lo juro Piden a chaditos como si fueras en construcción Maricaos Stark Ahí estaba la chava ¿Vos me están dando todavía o no? No puede ser o te va a matar en el aire Que hijo de su madre Se fue a esconder atrás de las grados ¿A que si? Como si fueran mandos en construcción Se fue a esconder abajo de las grados Ah, es que... Escondete en un arbolito y te curas, Juan Ahí hay mini Hola, ya vieron ahí ¿Dónde está el machine? Aquí saliendo de la zona, wey, pero... Ya saben donde estoy, wey, wey Si, puede ser Pero no es, wey... Igual tenes el cum para estarte curando poco a poco Ese Juan, que osado Allá atrás viene alguien Bueno, Juan No puede ser, viene gente ya A la madre que chute la mara, wey No pueden dejarnos en paz un raro, digo yo Yo ya hice mi tarea, los tíos Bueno, 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 bueno ¡No hay uno escondido! ¡Va, aquí no lo escondió! ¡Vos, no lo vi! ¡Va, que no se mira! ¡Es que wey agachadito! ¡Está todo bien! Me cae de risa con su amundus en la espalda ¡Va, que asco! La mara es bien Como que si fuera Zero Build esta onda ¡No te digo bajar como si fuera Zero Build! Ahí viene, agachadito, esperando a que el bien pase Pero... Como si no me decís, no lo mirabas, Stark A ver, yo solo vi el amundus y dije ¡Quieto! ¿Dónde estás, cuáles? Aquí está, mira A la parte de atrás ¿Dónde están ustedes? Hasta allá Aquí, en la zona Mira, hay uno en... En animalito Aquí nadie me puede... Allá va, mira Creo que está solo, wey Sí, allá va Pero ya se fue para la zona Aquí yo estoy bien, escoteito ¿Cómo se fue a reír? Espérame, que están reyéndome aquí Uh, hay dos, hay dos, hay dos Hay dos, se hicieron huevo No, 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 no tanto huevo ¿Dónde está el otro? Por ahí, de allá me están disparando Me quedé sin match Voy a llover ¿Aquí está, mira? ¡Hala, qué lindos! ¿Cómo no le dimos? Nah, ya no tenía vida Ya no tenía match, güey Y ahí viene Mara, o sea, que llevan granadas Sí, man Por lo menos, duramos unos puntos, tec Duramos unos juntitos Mira, todavía hay un match de choque Yo todavía tenía carnita, mira Te dejé tu carnita No puede ser, güey Me quedé sin match No, no, no me quedé sin match Y la hacemos otra plaza Siguiente Que cabal cayó de arriba Me metí a la cacica ¿Cuántos grupos? ¿Cuántos faltan? Wow, soy Quedan cinco Cinco, cuatro Es decir, que hay uno de tres Y vos, y otro de cuatro Ahí está, tú ya lo viste Sí Bueno Y eso que te lo dije todavía Y eso que te lo dije porque escuché el sniper cuando lo cambió Dije, este man que va a intentar Esta mierda Machine, ya solo quedan dos equipos y vos Y son cinco en total Es decir, que los dos equipos son de cuatro No, porque son tres Ah, son tres Entonces, entre dos equipos hay cuatro No, puede ser tres, uno, uno Puede ser tres, uno, uno O dos, dos, uno Ajá, dos, dos, uno ¿Qué hago? Eh, que malos Identificas Porque tienen, tienen El brick Pero que los hacke Los identificas Pero, y los identificas Mejor ubicarlos Yo creo que estoy bien acá Estás bien en medio No, 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 bro Ya solo cuatro quedan Lo malo es de que no tengo Dos, Machine Tres contra dos Tres contra dos, Machine Ahí está, ahí está, ahí frente Lo tenés enfrente, Machine Yo sé, wey Sí, pero ahí vienen los demás Ay, casi, Machine Construye, construye, mijo Recargar, copeta Buena, buena ¿Tú se vende más? ¿La tenés? ¡Hala, qué buenísima! Bueno, Machine, bueno, Machine Construye, ya Atrás, atrás ¿Tenés descubierto? Atrás Que si la gana, la madre Recarga, recarga Ah, ya no, ya no, ya no ¡No! ¡Tú mío, tú mío, no sabes! Recarga, recarga, Machine Escopeta Está teguido, creo El otro Recarga, escopeta, Machine Ah, no, no está ¡Muy bien! ¡Curate, curate, curate! ¡Muy la madre! ¡Sólo te queda uno, máquina! Tú íbamos, Machine Ahí lo tenés enfrente Creo yo Curate, curate, curate ¡Curate, curate, curate! Cuidado, Río, que ahora es Construite, construite, construite Está arriba, va Está arriba, está arriba Suelo también Mantener suelo porque No, como que no saben construir Sí, porque Después de lo que la pasan Delecer ¿Recarga, escopeta? Esa, esa ¿Tú vas a solo uno, Machine? No, yo creo que ya lo reí Al otro No, lo están reiviendo Ahí, ando ¡Viva, escopeta, escopeta! 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 ¡Viva, escopeta, escopeta, escopeta! ¡Qué bueno, escopeta! ¡Viva, escopeta, escopeta! ¡Viva, escopeta, escopeta!